El documental se hizo ya hace unos tres años y medio, de hecho lo tradujimos ya hace un tiempo para un seminario en el que vino Bill Richards, que también organice yo hace unos años. Bill Richards es uno de los investigadores que veréis en el documental, con pelo blanco, sale al final del documental, bueno sale varias veces, entonces le invitamos y él nos pidió que quería pasar este documental específicamente porque es el documental que en ese momento mejor reflejaba toda la parte de investigación y de psicoterapia con psicodélicos que se estaba haciendo en ese momento. Entonces el documental sobre todo refleja dos estudios, un estudio sobre enfermos terminales de cáncer que se estaba haciendo en la Universidad de Nueva York, aunque se estaba haciendo otro paralelamente en la Universidad de Johns Hopkins que también aparece en el documental, y el otro estudio es un estudio que se hacía sobre la experiencia mística en sujetos sanos. Entonces, bueno se me olvidó decir de qué va la psicología transpersonal, que es el tema principal del instituto. Bueno la psicología transpersonal en tres frases es una escuela de psicología que nació hace 50 años que precisamente está interesada en dos cosas básicamente, o reconoce y introduce en la psicología dos cosas que hasta entonces no se habían reconocido ni introducido que una es la dimensión espiritual o trascendente del ser humano, veréis que eso tiene mucho que ver con el tema del documental y saldrá varias veces reflejado y luego lo comentaré en el debate, y la otra parte es que reconoce el valor de lo que serían los estados ampliados de conciencia que hasta entonces la psicología y la psiquiatría había considerado como patológicos, los reconoce como algo válido dentro de la psicología y no solo los estados ampliados de conciencia sino todas las técnicas que los producen o los inducen que entre estarían los psicodélicos pero también la meditación, la respiración, la música, etc. Entonces digamos que la parte de la psicoterapia psicodélica sería como un subgrupo de los intereses de la psicología transpersonal. Y este documental es un buen ejemplo del vínculo entre la psicoterapia psicodélica y la psicología transpersonal, porque de hecho hay mucha gente que le interesa el tema de los psicodélicos y no sabe que está relacionado con la psicología transpersonal y en este documental queda como muy estrechamente conectado un tema con el otro y bueno, será algo que en la parte del debate que me he tenido que hablar pues lo explicaré un poco más. Este es el director del documental que nos ha pasado un vídeo corto de un minuto que va a explicar, bueno, es como un saludo básicamente, porque está en inglés, esto no nos ha dado tiempo a traducirlo, básicamente lo que viene a decir es, bueno, que está muy contento de que lo pasemos. Bueno, él hizo el documental, él tuvo un cáncer, le dieron tres meses de vida hace unos cuantos años, esto lo explica en el documental también, y entonces sobrevivió, no porque tomara psicodélicos, no sabemos por qué, no lo explica, pero bueno, sobrevivió y entonces cuando él supo que había, bueno, supo que él tenía interés o había conocido de primera mano los psicodélicos, sabía que podía ser interesante. Cuando supo los estudios se vinculó con Hefter Research Institute, que es el instituto que subvenciona estos estudios, porque estos estudios hasta hace poco los pagaba gente que daba dinero particular para financiarlos, y eso también lo comentan en el documental. Entonces, bueno, él por este interés muy personal también pagó de su bol suyo este documental, y bueno, va a explicar, bueno, curiosamente hoy es Thanksgiving en Estados Unidos, que es como el día de acción de gracias, ¿no? Entonces, bueno, básicamente dice esto, ¿no? Que está contento de que se proyecte, que hoy es Thanksgiving en Estados Unidos, le parece como un día muy indicado para pasar el documental, y bueno, los que no sepáis inglés, pues cuando acabe el documental acabo de traducir lo que va a decir. Entonces, directamente pasaremos este pequeño vídeo de presentación y luego ya pasaremos el documental. Y muchas gracias por vuestra asistencia. Y ya está listo, 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 con la voz, ya está listo, y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo, con el escenario lado, más recogido, Entonces vamos a empezar por orden cronológico. Empezará el doctor Joano Biols en primer lugar a presentar. Entonces Joano Biols es doctor en medicina porque estudió medicina, pero además es doctor porque hizo un doctorado y una tesis doctoral. Así que es doctor, doctor Joano Biols. Entonces Joano Biols, nos lo contará él, pero tuvo la suerte de todavía poder participar en algún estudio con silocibina que se hacía todavía en los años 60 aquí en Barcelona. Fue de las últimas personas que pudo hacerlo y de hecho su padre sí que se dedicó bastante. Bueno, no sé si os habéis fijado en el documental, pero había Bill Richards que era el padre y luego salía otro Richards que era el hijo. O sea, el hijo de Bill Richards se dedicó también, se dedica también al tema de la investigación con psicodélicos. Joano Biols sigue los pasos de su padre también y su padre sí que se pudo dedicar durante una buena temporada y nos explicará un poco a trabajar con estas sustancias. Entonces ha hecho muchas cosas más, pero prefiero ya darle la palabra. Bien, como soy el viejo de la mesa, en definitiva, al orden cronológico y tal, pues bueno, me ha sugerido recuerdos antiguos ligados a la silocibina. Uno es del año 68, el glorioso año 68, un año realmente muy especial y además yo tenía 17 años, con lo cual pues os podéis imaginar que fue una experiencia realmente importante. Empezar a estudiar medicina en el año 68, como me pasó a mí, y pues me vi metido en el departamento de psiquiatría, lo que se llamaba entonces la cátedra de psiquiatría del hospital clínico y bueno, un poco sin darme cuenta, participé en estos últimos estudios, porque en el año 68 era ya realmente el último, porque esto, bueno, 65, 66, 67, ya la cosa fue en declive y se acabó prohibiendo, como ya se ha comentado aquí en el documental, el uso de estas sustancias. Pues bien, en el año 68, en el departamento de psiquiatría, se estaba utilizando la silocibina de forma experimental para tratar depresión. Bueno, ya digo, en aquellos momentos realmente toda la metodología de los estudios era mucho más primitiva que ahora y bueno, lo que se hizo en aquel momento, lo que explicaré un poco en toda España, pues bueno, tiene su interés, su utilidad, pero es incomparable con lo que se está haciendo ahora, que es bueno, con rigor y una metodología súper experimental y científica que bueno, que nos puede llevar muy lejos realmente. Bien, el caso es que yo a mis 17 años me veía cada mañana con una paciente que estaba siendo tratada con silocibina por una depresión, bueno, es un recuerdo un poco anecdótico puramente, pero bueno, soy un poco el eslabón perdido, ¿no?, que ahora cuando hay este renacimiento psicodélico, ¿no?, pensar que en Barcelona se está pues en varios institutos y en fin, gente aquí está implicada en todo esto, yo mismo pues también me voy implicando, de, bueno, pues volver a hacer lo que en aquellos momentos pues quedó coartado, ¿no? Por cierto, esta paciente, pobre mujer, vaya, recuerdo que era una persona realmente muy inhibida, cada mañana le preguntaba, bueno, ¿cómo se encuentra, cómo le sienta la silocibina que le estamos dando? No puedo decir dosis porque la verdad es que no tengo ni idea de las dosis que se utilizaban, que eran dosis realmente muy mínimas y esta señora realmente cada día estaba igual, o sea que no, en este sentido, no puedo decir que en aquel momento pues me entusiasmara mucho la silocibina porque los resultados no parecían demasiado prometedores. Se hicieron publicaciones, se hicieron estudios, que luego puedo comentar si os interesa, pero eso en el 69, eso era el último trimestre, claro, del 68, cuando en octubre empezaban los cursos, y en el 69 después, bueno, hubo huelgas, se cerró la facultad, en fin, con una historia un poco dilatada que no voy a explicar, pero cuando volví en enero, pues no, no, ya se ha acabado el estudio y esto nunca se publicó tampoco, o sea que se habían hecho cosas interesantes, pero bueno, pues muchas se han publicado, otras no se publicaron, pero es interesante quizá revisar todo aquel material que no solo se hizo en Barcelona, se hizo en Valencia, se hizo en Zaragoza, se hizo en Granada, se hizo en muchas ciudades españolas, donde las cátedras de psiquiatría en el momento, a pesar del franquismo que nos invadía, porque era una atmósfera cultural y científica realmente muy deprimente, pero bueno, curiosamente, como todo el mundo occidental pues estaba haciendo estos trabajos con Silocibina, con LSD, pues aquí también se hicieron, y bueno, simplemente el recuerdo histórico de pensar, bueno, esto no es una cosa nueva, no, esto es una cosa con mucha historia, aquí está, bueno, Bill Richard, aquí es un poco también, este sí que es un auténtico de los primeros tiempos y de estos tiempos actuales, y que en España, pues bueno, se hicieron muchas investigaciones en este sentido, y ahora es bonito pensar que esto resucita, que hay este renacimiento, y yo confío que esto puede llegar muy lejos y que ahora sí que esta aberración que fue la lista única de estupefacientes, que no son ni estupefacientes ni son adictivos, ni en fin, eso es auténtica, una barbarie desde el punto de vista científico, por desgracia, pues bueno, en Estados Unidos hoy piensas, bueno, igual pues vuelve un Trump cualquiera, pues te vuelve a hacer una cosa de estas, ¿no?, porque está la cosa así, pero realmente ahora creo que la cosa ha arrancado con una fuerza increíble, y en estos tres años o cuatro que ha pasado este documental, ya es que las cosas se están acelerando tanto, que están estudios ya en fase 3, y bueno, somos optimistas y pensamos que quizá no pasará mucho tiempo antes que podamos, pues los psiquiatras prescribir silocibina y utilizarla de una forma legal, no como ahora que estamos haciendo unos equilibrios muy raros, no para utilizarla, y es muy lamentable esto. Otro recuerdo que tengo asociado a la silocibina, ya es unos años después, en el verano del 1977, estuve viajando por México, en lo que llaman allí los camiones, ¿no?, camiones, el autobús, y hice un viaje de, creo que era Oaxaca, a Huautla de Jiménez, un viaje que son 60 kilómetros, pues duró 6 horas, o sea, llegamos a 10 por hora realmente, los autobuses cargados así de tipo películas de mexicanos, y bueno, en estas 6 horas llegamos a Huautla de Jiménez, donde vivía la famosa María Sabina, donde sabéis que en la Sierra Mazateca todavía hay este culto chamánico de los honguitos, y allí tuve ocasión de mi primer contacto con la silocibina, no era mi primer contacto con sustancias alucinógenas, esto había sido previo, pero con silocibina realmente fue allí, y bueno, no era con silocibina, sino con los honguitos, que se vendían por la calle en todas partes, y fue una experiencia maravillosa, también una peak experience, como decís los transpersonales, de la cual guardo un recuerdo excelente. Vivía todavía María Sabina, y por allí en los cerros que rodean a Huautla de Jiménez decían los chicos, mira, allí vive María Sabina, si quieres, por 200 dólares, yo qué sé, por una cantidad desproporcionada, te acompañamos a conocerla y tal. Bueno, no lo hice, quizá ahora lo lamento, pero bueno, en el momento, pues no, las tarifas que tenía María Sabina no eran para poder hacerlo. Luego, pues bueno, es bonito, ya digo, después de toda una vida dedicada a la psiquiatría, y viendo casos de todo tipo, siempre me he interesado por esto, pero no he tenido ocasión realmente de poder ejercer como terapeuta psicodélico, psicodélico, y en esta última fase de mi vida, porque ya, como decía antes Iker, soy aquí el senior, ¿no?, pues espero, sí, acabar haciendo psiquiatría psicodélica, y ya ando un poco metido en esto, y con este tipo de acontecimientos, este tipo de iniciativas, este tipo de, en fin, de público que me parece muy interesado y muy dispuesto a lo que sea, pues confío que sí, que consigamos hacer una psiquiatría psicodélica en el futuro, y nada, lo dejo aquí, y luego ya, en todo caso, ya hablaremos más. Gracias, Evaldo. Bueno, antes de pasar la palabra a José Carlos Bouso, Bill Richards todavía está en activo y tiene 79 años, y sigue acompañando procesos, o sea que todavía eres joven comparado con Bill Richards. Bueno, pues pasamos la palabra a José Carlos Bouso, también brevemente explicar, el licenciado de psicología, él tuvo, no sé si decir la suerte o que se le ocurrió, no sé por qué, pero acabó siendo el que empezó el primer estudio de MDMA para el estrés postraumático en Madrid. Por razones ajenas a sus capacidades científicas, el estudio se paró, que sería un poco una especie de reminiscencia de la prohibición todavía, por decirlo de alguna manera, pero bueno, él siguió interesado en este campo, hizo una tesis en farmacología sobre la ayahuasca, y bueno, ha hecho un montón de estudios que, si él quiere explicaros un poco esta parte, lo puede hacer, y bueno, aquí cada uno puede explicar lo que quiera, así que te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, lo primero, gracias por invitarme, y gracias al Instituto Transpersonal Integrativo, ¿no?, por invitarme, por haber organizado este evento, y por supuesto gracias a vosotros por haber venido a ver el documental y a escucharnos. Voy a hacer algunos comentarios sobre la película, y luego también pues explicaré un poco en lo que tratamos de estar ahora, que se aleja radicalmente de lo que hemos visto en este documental. De las cosas más interesantes que hemos visto en este documental para mí es un uso de los psicodélicos que no se está aplicando, ni se parece que se tenga intención de aplicar, que es para el tratamiento del dolor, y sobre todo para el tratamiento del dolor crónico. El dolor crónico es uno de los grandes problemas de salud pública, más del 20% de la población en las sociedades industrializadas tiene dolor crónico, esto es una auténtica barbaridad. Los tratamientos que hay para el tratamiento del dolor crónico son bastante poco eficaces, porque el dolor es una enfermedad, y digo enfermedad porque se está empezando a considerar una enfermedad y no un síntoma, es una enfermedad cuyos mecanismos biológicos son poco conocidos, y como estamos en este modelo biomédico, en lo que interesa es entender los mecanismos biológicos, la etiopatogenia por la que una enfermedad se produce, cosa que en el caso de las enfermedades psiquiátricas, pues a día de hoy se puede decir que la psicofarmacología está en crisis, los fármacos psiquiátricos tienen una eficacia limitada, cada vez sale más metanálisis en los que se demuestra que los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que de selectivos tampoco tienen nada, no funcionan o funcionan al nivel de eficacia que el placebo, probablemente dentro de esta crisis es cuando empieza a emerger el interés por la farmacología psiquedélica, después de muchos años de oscurantismo con el dolor, pasa un poco lo mismo, en las enfermedades mentales es muy difícil, las hipótesis dopaminérgicas, las hipótesis monominérgicas, pues creo que ya nadie se las cree, aunque estos fármacos sigan funcionando para unas determinadas personas, pero que el emperador está desnudo, creo que es bastante claro, y por eso los psiquiatras y por eso la psiquiatría, que eran los principales colectivos profesionales que estaban en contra de la utilización de estos fármacos, que producen locura, porque son psicotomiméticos o alucinógenos, ahora están empezando a interesarse, por supuesto siempre ha habido algunos psiquiatras, como Joan o esta por aquí, también mía, pues siempre han apostado por este tipo de fármacos y de tratamientos, pero en general la psiquiatría hegemónica, como sigue ocurriendo en el caso del cannabis, los psiquiatras se supone que son los expertos en las relaciones mente y cerebro, en utilizar drogas, porque lo que utilizan los psiquiatras son drogas, para mejorar el estado psíquico y físico de sus pacientes, paradójicamente luego hay algunas drogas que les asustan mucho, como es el caso de los alucinógenos o el caso del cannabis, últimamente les asustan menos y esto es una buena noticia. Volviendo al tema del dolor, en el dolor tampoco se conocen muy bien las causas etiopatogénicas, por eso los tratamientos no funcionan, probablemente porque también el dolor tiene un componente psicológico muy importante, y si no se trata del componente psicológico del dolor, los tratamientos se quedan cojos. ¿Qué hacen estas sustancias? ¿Qué hace el cannabis? Que por cierto, decían que el receptor 5HT2A era de los primeros receptores, el primer receptor que aparece en los animales y que existe en todos los animales, excepto en los insectos y en un tipo de protozo, es el receptor CB1 y el principal señalizador químico que existe en todos los animales, excepto, como digo, en los protozoos y en los insectos, es la nandamida, luego porque es el principal sistema, el sistema endocannabinoide, es el principal sistema de regulación de la homeostasis, es decir, del equilibrio fisiológico del organismo. Quitando estos detalles al margen, pues claro, el cannabis y los alucinógenos, que son psicofármacos, son drogas, son las mismas drogas que dan las psiquiatras, los mecanismos de acción son muy parecidos, el mecanismo de acción de la ayahuasca es prácticamente idéntico al mecanismo de acción de los IMAOs, que son algunos de los primeros antidepresivos que utilizaron los psiquiatras. Los mecanismos de acción de los ISRS, de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, es el mecanismo de acción de la MDMA, de hecho la paroxetina, la MDMA, la fórmula química es 3,4-metilendioximetanfetamina, y la paroxetina es una 3,4-metilendioxi, es decir, la mitad de la molécula de la paroxetina es idéntica a la mitad de la molécula de la MDMA, con lo cual es absurdo que se estén utilizando drogas que tienen los mismos mecanismos de acción que los alucinógenos o que los entactógenos, y que haya costado tanto empezar a iniciarse estos estudios. La causa tampoco es de la prohibición, cuando se incluye la LSD y la silocivina en la lista 1, que es en el año 71, siguen siendo lícitos los usos con fines médicos y científicos. La causa por la que se interrumpe la investigación es una consecuencia, una mezcla de pereza científica y de Sandoz, que Hoffman es el gran santo y Sandoz es el gran laboratorio, pero lo que ocurre en 1962 es que el organismo que era el que hoy día es la FDA, la FATAMER Administration, introduce una nueva normativa en la que dice que una de las formas de evaluar la eficacia de los fármacos es mediante los ensayos clínicos aleatorizados, controlados con placebo. No lo impone como requisito, porque hasta ese momento la principal fuente de evidencia era la experiencia clínica de los médicos. Si nos vamos ahora a lo que es la pirámide de la evidencia, paradójicamente la experiencia clínica de los médicos está en la parte más baja de la pirámide y en la parte más alta están los ensayos clínicos y los metaanálisis. Los ensayos clínicos es lo que hemos visto aquí, que ocurre en un laboratorio, que es muy difícil extrapolable a la vida real. Los fármacos se comportan muy bien en los ensayos clínicos, en las condiciones de laboratorio, pero cuando un fármaco sale del laboratorio toma vida propia y se comporta de una forma muy diferente en algunas ocasiones en las que se comporta dentro del laboratorio. ¿Qué pasa en 1962? Que el hecho de empezar a hacer ensayos clínicos controlados, aleatorizados, supone un engorro, es engorroso, es difícil, es tedioso, porque hay que empezar a protocolarizar, ¿no? Y en aquel entonces los clínicos no estaban muy por la protocolarización. Además, incorporar los ensayos clínicos como modelo de eficacia implica asumir lo que se llama un modelo bacteriológico, en el que se entiende que hay una relación bastante unívoca entre el tratamiento o el fármaco y la resolución de la enfermedad, que es lo que ocurre en las enfermedades bacteriológicas. Pero esto en medicina no ocurre en todas las enfermedades y a medida que nos vamos desplazando del modelo bacteriológico a la psiquiatría, pues ya el modelo bacteriológico es prácticamente imposible hacerlo encajar con las enfermedades mentales de las que, como digo, no se conoce la etiopatogenia. Y por otra parte, como empieza toda la contracultura, Sandoz se niega que era la única empresa que tenía los estudios de toxicidad en animales y que la FDA exigía estos estudios de toxicidad en animales para hacer ensayos clínicos con LSD, Sandoz niega o no cede estos estudios de toxicidad a los investigadores que lo piden. Entonces, en aquel entonces quedan dos o tres, quedan Bill Richards, queda Groff, en España hasta el 78 se hace, incluso hay una tesis doctoral en el 78 para el tratamiento del tétanos con LSD, porque el bloqueo franquista hace también que no afecten del todo las leyes que venían de afuera. Es decir, los pocos investigadores que quedan no pueden hacer investigación porque Sandoz no les cede los estudios de toxicidad. ¿En qué momento estamos ahora en investigación psicodélica? Pues la mayoría de los estudios que nos llegan y de los documentales pues son lo que hemos visto hoy. Estudios norteamericanos donde se desvirtúa completamente desde mi punto de vista lo que es un tratamiento con estas sustancias. Se pone el foco en la experiencia mística, parece que lo único que hay que encontrar es una experiencia espiritual en la que la persona acceda a una experiencia transpersonal que no deja de ser intrasíquica y no deja de ser autorreferencial para tratar de resolver un problema que probablemente es comunitario. En ese sentido digo que en AICES estamos en las antípodas de este modelo. En AICES consideramos que los problemas se gestan y se resuelven en la comunidad. Si falla el modelo psicofarmacológico no es porque fallen los farmacos psiquiátricos que fallan sino porque lo que falla es un modelo esencial que es aislar a dos personas desconocidas en el contexto de una consulta en el que a cambio de dinero se intercambia conversación. Esto es insólito en la historia de la humanidad donde los conflictos se resuelven en el seno de la comunidad. Si antes decía que el dolor es uno de los principales problemas de salud pública el otro gran problema de salud pública es la soledad y la percepción de rupturas de los vínculos comunitarios. En unas sociedades en las que tendemos a la atomización este problema es tan grande que el gobierno inglés el año pasado inició un plan nacional, lo que sería en España el equivalente a un plan nacional. En España cuando ha habido un gran problema con algo, con el SIDA o con las drogas pues se hizo un plan nacional sobre SIDA, un plan nacional sobre drogas. Ahora en Inglaterra se ha hecho el plan nacional contra la soledad. Esto es lo que nos aportan estos modelos comunitarios en los que quien valida al chamán en las comunidades tradicionales o quien valida al guía es la comunidad, no es la academia. Esto es uno de los aprendizajes y esto es algo que también tenemos que estudiar y nosotros en AICERS pues tenemos una antropóloga, Maya Cogec, en la que ha hecho uno de los estudios para mí más interesantes que es irse a vivir un año a las comunidades rurales catalanas donde se utiliza la ayahuasca desde estas perspectivas, desde estas perspectivas comunitarias. No quiere decir que tampoco sean los modelos ideales, pero más allá de una experiencia cumbre, más allá de una experiencia mística, de una experiencia espiritual, lo que aportan estas sustancias desde mi perspectiva y creo que también desde la perspectiva en la que venimos trabajando en AICERS es el fortalecimiento de vínculos comunitarios. Y si estamos en estas sociedades en las que la soledad y la falta de percepción de vínculos comunitarios es el principal problema o uno de los principales problemas de salud pública, por mucho que metamos en la consulta de los psiquiatras o en los hospitales en los que se está utilizando la psilocibina para la depresión mayor y en parte yo me siento cómplice porque he ayudado a que al menos en uno de ellos esto ocurriera y muy satisfactoriamente. Si seguimos perdiendo de vista que la principal fuente de conflicto, pero también de satisfacción, son las relaciones humanas y son los contextos comunitarios, si perdemos esto de vista podemos empezar a incorporar psicodélicos a la psiquiatría, podemos empezar a incorporar lo que queramos a la psiquiatría, que el modelo de raíz va a seguir siendo no modificado y va a seguir fallando. Esto sé que es controvertido, por eso lo suelto, para que tengamos posibilidad de tener un debate. Y por concluir, también creo que se está produciendo un fenómeno que nosotros llamamos de colonización inversa, que es muy interesante, de cómo con el empoderamiento de las comunidades indígenas y con las comunidades tradicionales empiezan a… y cada vez hay más occidentales que en vez de ir a la consulta del psiquiatra o del psicólogo, pues se van a la ceremonia de ayahuasca, que hacen los indios o que hacen los que han aprendido con los indios y los indios además están muy contentos de que se produzca este proceso de colonización inversa porque se empiezan a reconocer su conocimiento tradicional. En este sentido creo que se necesita también un intercambio, es lo que nosotros trabajamos en EICERS que se llama Bridging Knowledge, que es intercambio de conocimientos entre el conocimiento científico y el conocimiento tradicional. Por eso en EICERS, y ya voy a terminar, cuando hablamos de evidencia tenemos que cuestionar lo que es la evidencia científica, porque la evidencia científica no es la evidencia que sale de un laboratorio en el que se administra un fármaco a una persona que ha pasado una serie de criterios de inclusión y criterios de exclusión muy estrictos. La evidencia científica va mucho más allá de la biomedicina, incorpora la farmacoeconomía, incorpora la antropología, incorpora otras disciplinas que tienen que tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas sobre qué hacer con la sustancia, porque si una de las consecuencias que estamos sufriendo con estos procesos de prohibición es que se vulneran una serie de derechos humanos básicos que en lo que a mí respeta, se vulnera principalmente el derecho a la ciencia. Sé que en este país, como la ciencia está bastante poco considerado, pues a la mayoría de la gente no le importará, pero a mí me importa mucho, porque si se vulnera el derecho a la ciencia, se vulnera el derecho a que las personas puedan beneficiarse de los mejores tratamientos posibles que desarrolla el conocimiento científico. Y esto quiere decir que se está vulnerando un derecho fundamental que es el desarrollo al alcanzar el mayor máximo nivel de bienestar posible. Dicho esto, ¿cuál es el futuro? Pues el futuro lo tenemos ya aquí. El futuro es que en un par de años, COMPAS ya está... Antes decían que la industria privada no iba a financiar los asedios clínicos. Esto de la noche a la mañana se vino abajo. Ya hay varias compañías farmacéuticas. La Big Pharma ha entrado y está financiando los estudios de silocibina que se están desarrollando aquí y en otros lugares de Europa. Es decir, habrá efectivamente silocibina para que los psiquiatras y otros profesionales de la salud mental espero lo puedan utilizar en sus consultas públicas y privadas. No se puede patentar la silocibina, pero sí se puede patentar la silocibina que se ha utilizado en los ensayos clínicos por ser la única silocibina que se ha demostrado segura y eficaz. Y ahí es donde está el negocio, que está muy bien este negocio. El otro gran fármaco que para mí es más interesante todavía que la silocibina es la MDMA. La MDMA va a ser el fármaco de prescripción para el tratamiento de estrés postraumático pero también para otra serie de condiciones que quizás... Y que además es un fármaco mucho más fácil de utilizar en clínica. Pero claro, la sociedad va siempre por delante y está todo este movimiento de decriminalization nature en el que ya hay varios estados norteamericanos en los que se ha descriminalizado la tenencia y el uso de silocibes. ¿Y qué está ocurriendo en Estados Unidos y qué está ocurriendo en Europa? Que están empezando a hacerse públicos los resultados de los ensayos clínicos y a popularizarse mucho en los medios de comunicación. Entonces los pacientes y las personas que quieren beneficiarse de estos tratamientos tienen prisa y no quieren esperar a que haya resoluciones. Por eso cada vez hay una demanda de terapeutas underground. Yo creo que el futuro va a sobrepasar, va a dar un salto por encima de los ensayos clínicos porque la gente no va a esperar a que las agencias reguladoras utilicen estos fármacos para empezar a utilizarlos masivamente en el caso de la silocibina al menos y la MDMA. Y con esto pues yo creo que ya se han lanzado unas cuantas cosas. Yo voy a bajar un momento. Yo voy a dar un paso atrás de lo que ha explicado Bousso. Me voy a quedar en los resultados de los estudios. Yo voy a explicar un poco lo que ha pasado desde que acabó el documental hasta ahora más o menos. Los primeros estudios, toda esta etapa desde el 47 al 70 por decir una fecha porque no es exacto. Luego estaría la etapa de la prohibición de estudios y otros usos del 71 al 89 también por poner fechas aproximadas pero no vamos a entrar ahora en esto. La tercera etapa sería la de nuevos estudios que es un poco la que refleja el documental también del 90 al 2005. Luego yo aquí hago esta separación porque en la cuarta etapa sería en el 2006 cuando se empiezan a publicar los resultados de estos estudios. De hecho el primer resultado que se publica es el estudio que sale en el documental sobre experiencias místicas en sujetos sanos. Entonces este estudio como decía Bousso sale en todos los medios de comunicación o sea es una exageración sale en medios de comunicación mainstream de Estados Unidos pero de todo el mundo y entonces a partir de esa nueva imagen derivada de esta publicación de los resultados pero también de los medios de comunicación que los publican hay un cambio de percepción social, hay un cambio de percepción también a nivel de dar permisos y hay un boom de estudios y de publicaciones que es un poco lo que voy a repasar ahora. Estas publicaciones pero muy por encima y entonces bueno ya lo habéis visto hay estudios en las principales universidades del mundo porque prestigiosas vaya o sea no cualquiera la John Hawkins es una de las 10 top universidades del mundo o sea no es que sea una universidad cualquiera es una universidad al nivel de Harvard y de Yale la Universidad de Nueva York también es muy prestigiosa el Imperial College en Londres la UCLA es la Universidad de California, Los Ángeles también es un centro muy reconocido y entonces lo que decíamos, empleando Silocibina que es lo que se centra en el documental que es lo que voy a centrar pues también como decía Bousso el tema del MDMA está como muy avanzado también la ketamina también está muy avanzada el LSD menos pero antes se están haciendo estudios también y luego he puesto una quinta etapa que sería de 2017 al 2019 pero que esto sigue que ya sería cuando se han empezado a hacer los estudios de fase 3 que es lo que en el documental comentaban que ya no es solo un estudio puntual para ver, o sea, un estudio puntual con un número muy limitado de sujetos para ver si esto realmente funciona y es seguro sino que ya son un montón de estudios paralelos en diferentes lugares que pueden ser del mismo país o de diferentes países para reclutar a más de 200 pacientes entre los 200 y 400 con lo cual estamos hablando de entre 10 y 20 estudios paralelos y en todo esto ya arrancado con el MDMA el MDMA ya está en la fase 3 aprobada en Estados Unidos para el estrés postraumático y ya han empezado a reclutar pacientes en 14 lugares diferentes y con la Silocibina que es lo que nos ocupa y lo que me quería parar un poquito más no mucho, pero un poquito más al final se decidió no trabajar con el tema de terminales sino con el tema de la depresión mayor porque los resultados cuando se publicaron del estudio de Nueva York y del estudio de la John Hopkins se vio que había mucha reducción de los niveles de depresión también de ansiedad pero sobre todo de depresión entonces, bueno, un poco estratégicamente se pensó, bueno, hay muchos terminales pero hay mucha más gente con depresión con lo cual mejor lo vamos a intentar aprobar para la depresión porque una vez que se apruebe solo se va a poder usar con los pacientes de la condición que se hacen los estudios y entonces se han aprobado dos estudios bueno, en realidad son fase 2 pero son fase 2 como muy a lo bestia en el sentido de que hay un montón de estudios paralelos entonces uno son los de COMPAS que decía José Carlos que curiosamente es con lo que comentaba también que hasta ahora esto era todo dinero a través de gente privada que daba donaciones pero bueno, estamos hablando de donaciones por ejemplo, la John Hopkins University este año ha recibido una donación de 16 millones de dólares de donaciones privadas o sea, de gente que les ha dado dinero para hacer estudios MAPS yo creo que desde el 2017 hasta ahora bueno, y mucho dinero le ha venido el Bitcoin pero también en general creo que ha recaudado más de 25 millones de dólares en tres años para los estudios de MDMA bueno, y en todo el tiempo que lleva haciendo estudios se ha recaudado más de 50 o igual 100 millones de dólares de gente que cree en esto y no va a recuperar el dinero sin donaciones entonces se ha movido mucho así hasta ahora que ha entrado Compass y alguna empresa más a realmente verlo como negocio pero bueno no vamos a entrar en ese tema ahora si queréis en el debate sí entonces está Compass en Europa y está Usona Institute en Estados Unidos que le acaban de dar permiso y va a arrancar también lo mismo de presión mayor con se lo decidieron en Estados Unidos pero lo interesante y lo más fuerte que luego vamos a llegar aquí he puesto artículos para que se vea que hay artículos publicados y mucha ciencia pero bueno que lo pongo porque es en serio que hay muchos artículos publicados y es ciencia seria el primero de la John Hopkins University con silocibina para experiencias místicas en el 2006 es el que os comentaba que abrió un poco la veda y cambió tanto la percepción de todo esto el segundo que publicaron es un follow up a los 14 meses de estas personas como les había afectado participar en este estudio del 2008 no voy a entrar a explicarlos pero si luego me queréis preguntar o bueno vosotros también los conoces o yo seguramente también podemos comentar he puesto otros estudios de otros temas que fueron sucediendo en esa época entonces tenemos estudios con ketamina en Rusia que ya se llevaban haciendo desde los 90 en este caso ya con adictos a la heroína pero se ha trabajado con adictos al alcohol y ya se trabaja mucho con la depresión también y de hecho ha habido estudios en Barcelona que de hecho estaba Víctor Pérez que ya se ha ido que los ha dirigido con ketamina aquí en Barcelona luego está el estudio de Bousso que aunque no se terminó se publicaron los resultados preliminares que encontraron en el 2008 luego los Mithhofer que trabajan con MAPS para el estudio de MDMA para este expuesto armático publicaron un primer estudio en el 2011 y bueno no me paro en los resultados pero evidentemente fueron resultados muy positivos en todos ellos incluso comparando con otros tratamientos que se han hecho para el mismo tipo de ah bueno este soy yo claro esto de las experiencias místicas bueno que se llama experiencias cumbre también yo mi primera experiencia que tuve fue con silocibina hace 24 años que la tuve donde señalo con el dedo que me tomé unos hongos silocibicos con 17 años y de hecho bueno lo explico en mi libro y en un montón de sitios o sea no voy a parar en explicarlo pero a mi esa experiencia que si que fue una experiencia cumbre y bueno de hecho fue con amigos no fue solo pero me marcó tanto que me hizo estudiar psicología y estudiarme por la psicología despersonal y bueno y desde 24 años después esos hace dos semanas que hacía 24 años de mi primera experiencia todavía me voy allí a bueno de perder la generación como quien dice tengo un montón de fotos de varios años que os podría enseñar pero no tenemos tiempo que demuestran que fue una experiencia significativa para mi ¿no? entonces bueno era una anécdota pero también estaría en mente de anécdotas en las presentaciones a ver entonces siguiendo con esta etapa del 2006 al 16 luego se hizo un estudio en la John Hawking también que les daban diferentes dosis de serocidina y curiosamente encontraron que cuanto bueno curiosamente no pero esto es un gran debate también cuanta más dosis les daban más intensa era la experiencia y más experiencias místicas producía luego se publicó el estudio que sale en el documental el primer estudio con terminales piloto en el 2011 que es el de la Universidad de California del Charles Grove después se publicó un estudio que decía de la John Hawking University también que estas experiencias místicas producidas por la psilocibina producían cambios en la personalidad que esto también fue bastante interesante porque la personalidad teóricamente no cambia y ellos encontraron que las personas que tenían experiencias místicas después de la psilocibina hasta la personalidad de estas personas cambiaba entonces también fue bastante interesante y esto ha pasado con otros estudios también que han encontrado cambios en personalidad luego está el estudio del Imperial College que también sale en el documental que se publicó en el 2012 de Neuroimagen luego se hizo un estudio en Suiza con LSD también con terminales que se publicó en el 2014 que fue el primer estudio con LSD de psicoterapia que se hizo desde los años 60-70 y también con resultados muy interesantes ¿qué más? después se publicó un estudio en el 2014 sobre el consumo de psilocibina para dejar de fumar tabaco o sea para la elección de la nicotina también con resultados muy interesantes y de hecho estos están o sea de cada artículo que os hablo se han derivado estudios que han ido a más población o sea con más muestra para intentar abrir la puerta que sean tratamientos posibles en el futuro legales digamos entonces psilocibina con adicción al tabaco también encontraron que las personas que tienen experiencias místicas dejaban antes de fumar que los que no tienen la experiencia mística han hecho un estudio en el 2015 que se ha ampliado otra vez también la muestra y hay varios estudios en marcha con esto que es psilocibina para la adicción al alcohol o sea también para tratar el alcoholismo entonces empezamos a sumar depresión estrés postraumático alcoholismo adicción a la nicotina adicción a la heroína etcétera estamos hablando de cientos de millones de personas que son aplicables a estos tratamientos cuando sean legales y cuando no sean legales también pero bueno cuando sean legales sobre todo pues digamos que hay mucha población diana como se diría curiosamente también bueno a veces pongo artículos que tienen que ver con lo que os decía con la psicología despersonal pues el Imperial College también publicó un estudio que decía que la psilocibina los cambios en el cerebro correlacionaban con lo que ellos llaman disolución del ego que sería parecido a la experiencia mística entonces las personas que tenían cambios cerebrales en determinada dirección puntuaban en determinados test que miden disolución del ego más alto que de hecho la psicología es personal va de esto de la disolución del ego luego MAPS empezó un estudio con terminales con MDMA en California que todavía está en marcha y acabará dentro de poco creo entonces tenemos estudios con terminales con MDMA con psilocibina y con y con LSD de momento en el 2015 esto es interesante porque es como ya la siguiente fase también diríamos pero lo he metido en esta porque no me encajaba pero bueno debería poner de los 2016 a los 2015 igual porque esto ya es lo nuevo también en el 2015 se crea el primer centro de terapia psicodélica investigación psicodélica en el CIIS que es una universidad curiosamente transpersonal que hay en California que es el primer instituto o universidad que ofrece una formación en psicoterapia psicodélica para que la gente se pueda dedicar en el futuro a esto cuando sea legal entonces llevan ya cinco promociones y han formado 220 personas algunas de las cuales están ya trabajando en estos estudios de MDMA para el estrés postraumático y se lo cedieron para la depresión en Estados Unidos bueno la Imperial College publicó el estudio de la salud de la depresión que fue digamos la puerta a poder hacer estos estudios nuevos con depresión que se están haciendo ahora y entonces en el 16 que sería lo último de esta fase serían justamente se publicaron a la vez en una revista muy prestigiosa los resultados de los estudios que han salido en el documental de enfermos terminales el de la John Hopkins y el de la Universidad de Nueva York en el Journal of Psychopharmacology que es una universidad muy prestigiosa que directamente dedicó un número entero monográfico a este tema o sea los resultados eran tan potentes digamos que se dedicó la introducción del número las cartas al director los comentarios posteriores etcétera todo a comentar estos estudios y alguno más que se publicó con la misma revista entonces básicamente los dos se venían a decir además es interesante porque hay estudios independientes que la depresión se reducía de manera muy rápida en las personas que tomaban la silocibina en esos estudios y que abrieron la puerta a la nueva fase que sería la que voy a comentar ahora muy brevemente para que tengamos un poco de tiempo para el debate entonces ¿qué está pasando ahora? bueno muchas cosas aquí he sacado la mitad de lo que está pasando bueno lo que está pasando básicamente es que ahora hay un montón de dinero que está llegando para toda esta investigación a un ritmo exponencial comparado con hace años hay el quintuple de publicaciones que ya es imposible estar al día y lo que he puesto es lo de la silocibina porque ya que estábamos hablando de este tema hoy pues aunque con la MDMA está pasando lo mismo pero bueno bueno se publicó este estudio de silocibina con meditación o sea hacían un estudio en el que la gente meditaba o no meditaba antes y después de tomar silocibina para ver si había cambios y luego hicieron otro con meditadores experimentados para ver cómo les afectaba la silocibina en comparación con meditadores no experimentados bueno no lo voy a comentar simplemente saber qué se hizo lo que sí que me interesa es esto en agosto del 2018 la FDA aprueba el estudio de COMPAS para la fase 2 de silocibina para la depresión mayor en Europa y Estados Unidos entonces en Europa ya hay 11 sites se les llama 11 lugares donde se hace la investigación en marcha dos de ellos en Barcelona uno de ellos en el hospital del mar el otro en otro hospital que en principio no puedo decir cuál es de momento entonces bueno para que sepáis que hay dos estudios en marcha de silocibina para la depresión en Barcelona y yo os he dicho que hemos dejado una hoja fuera por si a alguien le interesa por lo que sea o porque le interesa porque tiene depresión mayor o conoce bien que tenga depresión mayor podéis apuntar ahí vuestros datos y en Estados Unidos tienen seis sites también el objetivo son 216 pacientes y como decíamos pues probablemente en dos años acabarán esto yo no sé muy bien entiendo que esto se solaba con la fase 3 y al final resulta que para el 2021 2022 que está a la vuelta de la esquina igual la silocibina ya es legal y hay cajitas en la farmacia bueno la farmacia no pero habrá cajitas con prospecto que ponga silocibina y que algunos psiquiatras puedan utilizar con sus pacientes y con la MDMA para el estrés postraumático pasará lo mismo y aparte luego eso abre la puerta que se puede usar para otras condiciones pero esto si queréis en el debate lo comentamos y después esto es lo más fuerte todavía que esto ha pasado este año que pasó con la MDMA en el 2017 y acaba de pasar con la silocibina ya no es solo que la FDBA haya aprobado estos estudios sino que les ha dado una no sabría como decir un certificado que sería Depressed Through Therapy que quiere decir eso que la FDBA considera que la silocibina para la depresión mayor es un tratamiento tan prometedor que digamos que les dan un tratamiento especial para que esa investigación se pueda hacer de manera más flexible y más rápida que si no tuviera este certificado o sea digamos que es como un certificado de calidad que prueba que los datos que hay demuestran que esta medicina realmente es muy prometedora para esto entonces esto es alucinante o sea digamos de pasar a que estaban prohibidos a la mala fama que tenían que te pare en un estudio como le pasó a que en 12-15 años te den un certificado de calidad de que es la medicina más prometedora para trabajar con la depresión mayor en el caso de la silocibina o el caso de la MMA para el estrés postraumático o sea yo cuando lo iba leyendo estos 12 años y mira que llevo tiempo metiendo el tema es que yo digo no me lo creo o sea que ha pasado para esto que puede empezar a suceder entonces bueno realmente en 20 años el panorama ha cambiado totalmente y esto es lo que quería explicar entonces el poco tiempo que nos queda no se quiere empezar la película después de esto pero tenemos un rato para preguntas así que os invito a volver al estrado yo simplemente antes cuando hablaba de mis recuerdos con la silocibina en el 77 en el pueblo de Jiménez era para ligar un poco con toda esta historia larguísima que nos antecede o sea que los psiquiatras no nos hemos inventado nada ni en los años 50 ni ahora porque los chamanes pues lo han venido haciendo durante siglos durante milenios en distintas culturas con distintas sustancias y trabajando eso comunitario también lo quería ilegar con lo que ha dicho José Carlos yo José Carlos lo admiro mucho porque aparte de ser un doctor en psicofarmacología es un filósofo visionario para mí y tiene razón en todo lo que dice pero bueno en el día a día los psiquiatras ya estamos bastante mal vistos nos denigres más y eso ya me va a generar una depresión que no me la cura ni la silocibina yo también me he enseñado el guión de lo que tenía preparado pero bueno yo en realidad también opino o sea al final también hay esta idea de que la única manera de conseguir que estas sustancias se reintroduzcan y esto no lo digo yo lo dice Rick Doblin no lo dije de mucha gente la manera de reintroducirlas en la sociedad después de la fama mala que acarreaban es a través de la ciencia y es a través de los estudios que se pueden hacer de momento sería genial poder hacer estudios en grupo como se hicieron los 60 o sea en los 60 se hacían estudios en grupo o sea con el SD con silocibina o sea se podrían hacer muchas cosas que no se pueden hacer pero bueno primero hay que hacer esto para poder hacer otras cosas entonces digamos que es un poco el caballo de Troya por decirlo de alguna manera entonces bueno no he querido extenderme por ahí porque ya tenía el guión preparado pero es interesante esta parte que José Carlos explicaba te pido disculpas porque no iba por ti ni mucho menos y es cierto que en realidad no es una crítica a los psiquiatras y si se ha entendido así pido disculpas es una crítica al modelo al modelo psicofarmacológico que creo que que ha fracasado por esto porque no hay modelos etiopatogénicos que expliquen la enfermedad se sabe que muchos de estos fármacos pues ya tienen más efectos secundarios que efectos positivos como también he tratado de determinar que a muchos pacientes les beneficia y que les va muy bien yo creo que tiene más que ver con un modelo de cómo entendemos la salud mental que con una profesión en concreto y con relación a los estudios que se están haciendo y que se van a hacer de nuevo creo que la sociedad va muy por delante de los ensayos clínicos los ensayos clínicos cuestan mucho son muy costosos y ya hay movimientos que están pidiendo la descriminalización y probablemente lo que convivirán y esto es lo interesante y esto yo lo hablo mucho con Rafa mi colega brasileño que hacemos estudios con ayahuasca clínicos allí y yo es que critico lo que hago también que no predico con el ejemplo porque también hacemos ensayos clínicos y en Brasil hacemos lo más aberrante del mundo que es dar ayahuasca que es la droga sacramental brasileña en un laboratorio y estos días me he estado dedicando a analizar los laboratorios de uno de los primeros estudios que hemos hecho pero bueno es que hay personas que a lo mejor no les apetece ir a la iglesia y que les apetece ir al hospital a tomar ayahuasca o sea que en el fondo aunque haya sido muy radical creo que es donde lo que tienen que convivir son todos los modelos y dejar de que también pues los chamanes critiquen a los científicos porque es que si nos centramos en este tema ya es otro los científicos para nada vamos a dejar paso a las preguntas si le tienen alguna pregunta que pueda formular en menos de un minuto que levante la mano y le pasamos el micro si yo tengo una pregunta para el psiquiatra porque ya que pues usted se ha dedicado ha comentado mucho tiempo al tratamiento con psicofármacos y Bousso también ha comentado este dato que yo creo que es muy crucial que es que realmente por ejemplo los antidepresivos son efectivos porque existe este debate y claro si es cierto que no lo son o lo son poco es mucho más necesitamos otro arsenal ¿qué diría sobre esto usted que se ha dedicado que los ha dado? imagino he dado muchísimos antidepresivos y los sigo dando yo creo que son muy útiles y hay gente que realmente pues bueno me lo han dicho les ha transformado la vida casi no les ha transformado como les transformaría quizá un fármaco psicodélico pero les ha ayudado muchísimo y funcionan mucho mejor tampoco no quiero excederme ahora pero yo soy vaya rotundamente digo sí ayudarse no es placebo es algo más que placebo hay un efecto placebo sin duda como en todos los fármacos que son antibióticos incluso pero más allá del placebo yo creo que son fármacos que funcionan y hay gente que bueno que sufren ansiedad que sufren depresión y que bueno con estos fármacos pues experimentan un cambio en su vida en su calidad de vida que vale la pena usarlos que hay otras opciones ahora pues fantástico pero yo creo que sí que sirven los antidepresivos y perdón ya que tengo el micro en la mano no pensaba tan muy José Carlos claro esto dices es que una cosa es una cultura bueno llamada primitiva que no son primitivas ni mucho menos son tecnológicamente primitivas no tienen móviles pero tienen muchísimo conocimiento más que nosotros claro es una vida comunitaria nosotros es que la asociación occidental está centrada en el individuo entonces claro no puedes pretender lo mismo en un tipo de medicina chamánica creo que es verdad las sesiones chamánicas son comunitarias está el paciente y la familia y los amigos y es otra claro otra visión completamente distinta de lo que es la la asociación occidental centrada en el individuo y bueno y la terapia durante muchos años era el psicoanálisis que era bueno era ya el colmo de venga meterse aquí en el individuo a tope y eso yo creo que no podemos compararlo en absoluto Rezado con esto el Bill Reuters por ejemplo nos contaba que había personas que cuando van el placebo o sea no las leucinas sino el placebo tenían mejoras y el ministro decía bueno claro es que que tengas dos personas que te estén cuidando durante ocho horas esto igual no te ha pasado en toda la vida bueno igual cuando eras un bebé hasta los siete años luego ya olvídate entonces que esta parte ¿no? de de comunitaria ¿no? también se puede entender como algo comunitario que estas dos personas totalmente centradas en ayudarte vienen a estar por ti te dan la mano y tal y cualquier cosa que necesitas hago una manta es que y es bueno cuando me dejo Richard yo no voy a pensar nunca pero le digo coño es que claro ¿quién te atiende ocho horas cuando o sea sin preguntarte nada incondicionalmente o sea pues igual nunca realmente ¿no? entonces eso ya es muy potente también y es esta parte comunitaria que tú dices ¿no? que en una ayahuasca pues es con veinte personas igual pero que ahí son dos o sea ya no es solo la persona es una persona con otras dos sí por eso muchas veces los ensayos clínicos son una fantasía del mundo real de hecho esto ocurre en Brasil en Brasil en los estudios que se han publicado con la ayahuasca en los siete primeros días los efectos antidepresivos de la ayahuasca son espectaculares luego a los siete días se empieza a comparar con el placebo en realidad no es que los antidepresivos no funcionen es que el placebo funciona muy bien por eso o sea que los placebo tienen unos efectos antidepresivos bastante interesantes lo que pasa que tienen menos efectos secundarios a largo plazo pero es cierto que a la mayoría de los pacientes y la verdad yo a mucha gente que está muy mal se lo envío se lo envío o sea mi psiquiatra de referencia es Joan o sea que una cosa es lo que pensamos sobre epistemológicamente sobre qué son los psicofármacos y cómo son los modelos a los que debemos atender y otra cosa es lo que ocurre en la vida real y en la vida real es cierto que muchas personas se benefician del tratamiento con antidepresivos y con psicofármacos pero el efecto en Brasil imagínate en un hospital en Natal que es una de las áreas más desfavorecidas de Brasil de repente llegan pacientes con depresión mayor están internados en un hospital donde les dan de comer les dan cariño les dan tal además sesión de ayahuasca pum pum pues esto no es la vida real luego esta gente tiene que salir a la calle como los pacientes que vendrán a estos estudios de MDMA con estrés postraumático pero bueno estos sabemos que por eso hablaba de la diferencia entre el modelo bacteriológico y el modelo y el modelo psiquiátrico la mayoría de los fármacos psiquiátricos luego cuando salen a la calle tienen un comportamiento muy diferente a lo que ha ocurrido en los ensayos clínicos los ensayos clínicos es lo que se llama que tiene una fiabilidad muy alta es muy fácilmente reproducible lo que ocurre entre un ensayo clínico y otro y por eso es muy fácil transformar un medicamento un fármaco en un medicamento es decir construir las autorizaciones y si hablamos ya de estrés postraumático que no tiene tratamientos de elección y depresión mayor que no tienen tratamientos de elección pues es muy fácil que en la comparación con otros tratamientos ganen entonces por eso va a ser tan fácil comercializar la xilocilina para depresión mayor y la MDMA para el estrés postraumático no sé si porque son buenos fármacos porque el modelo funciona o porque es que no hay nada entonces es una mezcla de todo entonces tampoco nos flipemos con los psicodélicos porque ya veremos que ocurre cuando esto salga salga a la calle si es que sale que está a la vuelta de la esquina pero la revolución no va a venir por meter estos fármacos en las consultas si es que va a haber alguna revolución y es cierto la sociedad es la que es y si seguimos fomentando modelos intrasíquicos de enfermedad pues seguiremos fomentando una sociedad individualista que está muy bien pero creo que también es criticable porque el modelo intrasíquico y autorreferencial de enfermedad se cae por su propio peso si hay más preguntas o si muchas gracias mi pregunta son tres reflexiones muy breves una es la pero más importante de hecho que si conocéis la integración de alguna de estas investigaciones con la medición a nivel neuronal y de comportamiento de la compasión como se puede cultivar el desarrollo y la integración prosocial de la compasión y luego la segunda también es en referencia que siempre veo estudios muy neurológicos en relación al cerebro y me falta un poquito toda la codependencia que existe a nivel neurológico con el corazón y con el vientre toda la información neuronal a nivel emocional que viene del resto de órganos y es el modelo más holístico de entendimiento de cómo se mide a nivel neurofisiológico que es lo que ocurre en el cuerpo y la tercera también es si conocéis alguna integración con nuevas tecnologías que podamos utilizar estas mediciones para crear algoritmos de inteligencia artificial que puedan crear contenidos interactivos multimedia y diferentes sensores vibratorios que puedan ayudar a la automatización de la personalización de las necesidades más individuales de cada caso sobre la compasión propiamente justo los que he mencionado pasa que he ido muy rápido pero los que hablan de meditación por ejemplo con psilocidina se centran en esto también alguno algunas de las publicaciones el tema de la compasión me refiero o otras dimensiones que tengan que ver con la prosocialidad hay algún artículo que habla de cómo aumenta la prosocialidad en las personas con psilocidina también ah también vale entonces pero bueno como que sí que hay estudios y luego de los que me he mencionado también claro hay varios que hablan de la conexión no solo la parte neurológica sino la parte emocional pues la dimensión esta de personalidad de openness tiene que ver con esto con la apertura a otros que es una parte social y una parte emocional los estudios que he mencionado de experiencia mística también hablan mucho de esto de cómo las personas cambian a nivel de cómo se relacionan a nivel social de cómo se relacionan a nivel emocional con otros y con ellos mismos o sea que el cuerpo igual es lo que menos está integrado en cualquier estudio que yo conozca de psicodélicos pero la parte emocional y espiritual sí que se intenta en algunos estudios no todos y en algunos de MDMA también se han publicado estudios colectativos con MDMA hablando de esta parte más emocional más de hecho el libro de Toskampas sí que habla de esto no me acuerdo el título ahora pero te lo puedo pasar y luego de nuevas tecnologías esto creo que es el futuro y ya está pasando que ahora vas a un congreso de psicodélicos y hay toda una área de realidad virtual de gafas virtual tal que te dedicas tú a esto vale ahí nos conocimos ah vale vale es que no te estaba viéndome con la luz entonces esto va a pasar o sea que va a empezar a haber este tipo de sinergias o sea bueno yo convení con la psicología de las personas hace poco hace más de un año y una charla que era se van a empezar a hacer sinergias entre todas las diferentes técnicas que producen estas semillas de conciencia que ya se hicieron en los 60 ahí tenemos los tanques de aislamiento sensorial que ya se hacían en los 60 con psicodélicos pues con la respiración enotrópica yo conozco de retiros que un día hacen respiración enotrópica y el siguiente hayahuasca durante 4 o 5 días se han hecho estudios bueno se han hecho retiros y yo he hecho un estudio de respiración enotrópica con vipassana o sea hay estudios de psicodélicos con meditación o sea que al final cuanta más libertad haya hay un estudio de silocibina con líderes religiosos espirituales de diferentes religiones o sea o sea se pueden hacer tantas cosas que está todo por hacer en realidad y claro que va a entrar mucho he visto otra noticia que le están poniendo a las vacas gafas de realidad virtual para que den más leche o sea que quiero decir o sea van a pasar cosas que nos imaginamos de aquí a unos años en todos los aspectos vaya si yo voy a virtual y voy a hablar algo pero si tú te dedicas a ello probablemente quien tendría que contarlo eres tú para que nosotros aprendamos sobre conducta prosocial esto es curioso porque la mayoría de estudios que se hacen con conducta prosocial son con como lo explico son con instrumentos herramientas que se pasan por ordenador lo que hace es la persona es interactuar con un ordenador para ver si reconoce mejor caras y expresiones emocionales entonces estos estudios de conducta prosocial en la medida en la que te estás relacionando con una máquina que concluyen pues que efectivamente la MDMA pues sirve reconoce mejor las emociones alegres reconoce bien las emociones tristes o amenazantes es decir como esto ocurre con el LSD y con silocibina hay como un sesgo pero esto también lo hace la metanfetamina pero es que claro en cuanto de meter en un laboratorio a una persona relacionándose con un ordenador meterse en un laboratorio a dos personas bajo los efectos de la MDMA relacionándose entre ellas rompe con cualquier paradigma en los que ya luego tengan que interactuar con una máquina esto que quiere decir que las deficiencias que los estudios son interesantes pero están plagados de sesgos metodológicos y esto tiene que ver también con lo que preguntabas del cerebro y conectarlo con el estómago que está ahora también muy de moda la flora bacteriana ahora lo que está de moda y por eso en COMPAS se empezó a apostar por depresión mayor porque los de la esta del Imperial College David Nath que ha salido ahí y Carl Harris encuentran que bajo los efectos de la silocibina se produce una disminución de la red neuronal por defecto la red neuronal por defecto es una red neuronal que ahora en los modelos neurobiológicos de enfermedad pues está relacionada con el autismo con la esquizofrenia con la depresión o sea cada cierto tiempo se pone una metáfora de cuál podría ser esta metáfora de enfermedad mental y en este caso es la red neuronal por defecto donde se pensó bueno si se produce esta disminución de red neuronal por defecto que está relacionada con la depresión vamos a invertir en estudios en depresión vamos a ver cuando terminen los ensayos clínicos para depresión que es lo que que es lo que encuentran pero en el caso en que se fuera más allá y se empezara a relacionar con otras cosas seguimos dentro de este modelo de tratar de entender la salud y la enfermedad desde una perspectiva ya no intrasíquica sino intraorgánica en el que ya pasamos del cerebro ampliamos este cerebro a otros órganos sensoriales como puede ser el estómago o tal pero seguimos dejando al individuo aislado de su contexto social entonces probablemente serán muy interesantes todas estas nuevas investigaciones pero a mí bueno no es que me preocupe porque no me preocupa pero pero y ya terminó en los años 70 hacer un ensayo clínico costaba 100.000 euros hoy día puede llegar a desarrollarse un medicamento 2.000 millones de dólares esto es una auténtica barbaridad si todo este dinero en vez de invertirlo en el desarrollo de un medicamento en los ensayos clínicos se invirtieran en estos cambios que ahora decimos estructurales que hay que hacer para que empezara a conseguir la salud mental no como una cosa de la persona sino como una cosa de la sociedad a lo mejor si que las cosas empiezan a cambiar la movida no es donde se pone el foco de investigación la movida es donde se pone el dinero bueno una última pregunta porque son ya las 10 y 10 y me parece que nos va a echar en breve el cine una última pregunta hola no tengo muy bien informada pero la microdosis no sé si como veis al futuro en cuanto de tomando los microdosis de silocivina porque me parece que los estudios están enfocados más en tomar unas dosis más altas ¿me explico? sí, sí, sí por depresión en particular bueno aparte de lo que hemos mencionado de estos estudios bueno hay toda esta parte que no de momento están haciendo estudios aunque ya hay idea de hacer un estudio bueno hay un estudio con microdosis ya observacional publicado y se van a hacer seguramente más aparte toda esta línea que hemos dedicado más el tiempo que es de tratar enfermedades luego habría toda una línea de también de posibles estudios y posible aplicación que sería con personas sanas que las líneas básicas que se están contemplando porque ya se hizo en los 60 una es el tema de la creatividad desarrollar la creatividad a través de tomar psicodélicos en dosis medias no altas y hay ya pruebas que indican que podría ser que la que la que la desarrolle y lo último que esto sí que es es más reciente aunque seguramente ya se ha hecho toda la vida y probablemente hasta los chamanes tomaban microdosis de sustancias aparte de tomar sustancias dosis enteras ahora hace unos años Jim Fademan puso de moda el tema de las microdosis pero no con el SD pero ahora ya se hace microdosis de todo de silocibina de ayahuasca de ibogaína de lo que quieras y entonces aparte de que puede ser útil para personas con depresión etcétera bueno no hay pruebas porque no hay estudios pero hay aportaciones anecdóticas que se llama lo que se dice que las microdosis aumentan mucho o sea es como que son cognitive enhancers se dice en inglés no sé cómo traducirlo es como mejoran el rendimiento cognitivo o sea de hecho es curioso que se ha puesto de moda en Silicon Valley para trabajar o sea la gente toma microdosis del SD con el desayuno a las 9-10 de la mañana porque el efecto dura las mismas horas que son 10 horas o 11 horas pero es un efecto más estimulante y ya no solo estimulante sino es como un neotrópico realmente estás como más lúcido más despierto más capaz de hacer lo que estás haciendo sea lo que sea entonces bueno es prometedor y es interesante pero hay que investigarlo todavía a mí personalmente me interesa mucho este tema y conozco mucha gente que también entonces bueno ya leí probablemente decenas o cientos de miles de personas tomando microdosis de vez en cuando pero de hecho hay como un par de libros que hablan sobre el tema uno de una mujer que tenía depresión que era una escritora y empezó a tomar y le sentó muy bien y escribió un libro sobre eso y otro del Torsten Pasi que es un alemán que ha recopilado toda la información que hay sobre el tema que no me lo he leído pero seguro que está muy bien porque el tío es muy muy sistemático no sé si queréis me gustaría de nuevo si no es por estar llevando la contraria todo el rato es que de nuevo con el fenómeno de las microdosis está muy bien que la gente tome microdosis yo personalmente nunca lo he hecho no sé si lo haré pero parece que por lo que veo a mi alrededor pues a la gente le va muy bien a mí lo que me interesa de las microdosis es justo lo que criticaba de los otros modelos porque aquí sí que estamos hablando de algo que es otro problema de verdad que son las enfermedades neurodegenerativas si decíamos que no hay fármacos para o que los modelos farmacológicos en psiquiatría o en psicofarmacología son débiles si hablamos ya de la neurología estamos perdidísimos ¿no? ya incluso habría que preguntarse si los fármacos que se utilizan en enfermedades neurodegenerativas para el Alzheimer o para el Parkinson los pacientes deberían tomarlo por los efectos secundarios que tienen en comparación con los beneficios que obtienen sabemos que la activación de esos receptores que decían antes 5HT2A produce neurogénesis y nosotros en un estudio que publicamos en 2015 comparando a ayahuasqueros que llevaban 15 años tomando ayahuasca con controles encontramos que había modificaciones físicas a nivel de corteza cerebral es decir que sabemos que la activación de los receptores 5HT2A pero también los receptores 5HT1A están relacionados con la neurogénesis que es la generación de nuevas neuronas que creíamos sabemos que no existía pero sabemos que en hipocampo y corteza prefrontal y con la plasticidad neuronal esto abre una vía de investigación prometedora super prometedora para por un lado con LSD y psilocibina en microdosis para Alzheimer pero luego hay otro gran problema que es el Parkinson y se sabe que hay evidencias anecdóticas de que personas con Parkinson con microdosis de ibogaína mejoran los síntomas y no se está invirtiendo en esto y esto demanda un ensayo clínico en el que se haga una comparación entre un programa de microdosis con psilocibina un programa de microdosis con ibogaína porque como tienen mecanismos de acción diferentes los mecanismos a nivel de plasticidad que encontremos van a ser diferentes en comparación con un placebo ahí en la investigación neurológica sí que se necesitan ensayos clínicos y sí que necesitamos porque los modelos son claros hay un problema físico de base que hay que actuar pero bueno como estamos con la moda de la microdosis de nuevo se está perdiendo el foco y nos vamos a la creatividad y nos vamos a tal que está muy bien pero si en 2030 no hay un fármaco que retrasa al menos 6 meses el avance de la enfermedad de Alzheimer la Organización Mundial de la Salud dice que el sistema de salud público tal como está hoy día colapsará porque las personas con Alzheimer viven lo mismo que las personas sin Alzheimer y todo el gasto asociado que hay alrededor el sistema público no lo podrá mantener es decir hay algo muy prometedor en estos fármacos que más allá de las experiencias transpersonales y más allá de las experiencias místicas de las Hopkins que son como los curas de la psicodelia está el abordar enfermedades de verdad como son las enfermedades neurológicas yo respecto a microdosis un poco puedo decir pero ya que es claro de momento no puedo ni experimentar con mis pacientes ni en micro ni en macrodosis todo experimento conmigo mismo soy un poco escéptico de entrada la verdad porque no lo veo muy claro esto de la microdosis pero también el efecto placebo y de momento parece que funciona bastante bien bueno pues podríamos seguir pero son ya casi las 10 y 20 así que lo vamos a dejar aquí por hoy muchas gracias por vuestra asistencia sobre todo a José Carlos y a Joan pero a todos los demás también y si queréis seguir informándoos de siguientes eventos pues de momento ya os decía que en el Facebook del Instituto Transpersonal Integrativo y bueno esperemos que haya muchos más eventos como este muchas gracias aplausos 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 aplausos